¿Reconocen a este emblemático personaje? Él es Bumblebee y quiero contarles que me encuentro en un parque natural que aparte de estas atracciones de robots, se encuentra otras cosas naturales. ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! Hoy me encuentro con Karen Rubio, que ella es la encargada de darnos el recorrido en este maravilloso lugar. ¿Cómo está? Hola Astrid, muy feliz de tenerlos aquí con nosotros. Bienvenidos a nuestro parque, a nuestras áreas verdes. Estamos felices, hay muchas sorpresas aquí. Cuando nos visiten encontrarán patitos, pavorreales, peces, tortugas, un lindo invernadero. Tenemos senderos, de noche es un lugar mágico, de día es un lugar espectacular para venir con la familia, escuchar el canto de las aves, el viento, estar bajo los árboles. Quiero contarles que este parque natural fue abierto al público en el año 2015. El parque natural cuenta con dos accesos, por Carretera al Atlántico y por Calzada a La Paz, ya que se encuentra ubicado en el kilómetro 4.5. Podemos apreciar este robot que está hecho por artistas nacionales con piezas recicladas. El horario de este parque es del lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y es que aquí no se van a cansar de disfrutar de toda la maravilla natural que se encuentra en este parque, como lo es este invernadero, donde pueden conocer todo tipo de plantas. Una de las características de este lugar es que los animales andan libremente y pueden disfrutar de su vista y tomarles fotografías. Además, para vivir mejor la experiencia, pueden darle de comer. Y es así como llegamos al final de esta maravillosa nota, donde yo le doy a conocer lugares para que usted tenga una buena opción para disfrutar en familia, como fue este parque natural, donde puede ubicar desde robots hasta animales. Con imágenes de Pablo Varales, yo soy Astrid Barrios.